¿Qué es el Comité Provincial? ¿Qué es el Comité Provincial? ¿Qué es el Comité Provincial? El Comité Provincial de Sevilla se ha extendido a otras estructuras del partido y coincidió con la petición de un Congreso, o el adelanto del Congreso, o el debate congresual del partido. Este debate, por tanto, no está enmarcado en la convocatoria del XX Congreso del PC en su primera fase, pero como no puede ser de otra forma, va a ser el preámbulo de esta organización en la provincia de Sevilla para aportar conclusiones y debates a él. En los próximos días llegarán las tesis, las tesis de la primera fase. Es una fase que se va a limitar, no va a elegir dirección, y se va a limitar a atacar, discutir, elaborar sobre sólo cuatro tesis fundamentales. El papel de la Unión Europea, la cuestión de la relación con Izquierda Unida, una reflexión genética sobre el movimiento obrero, y, en el caso de adoptar acuerdos políticos que modifiquen la tesis vigente del XIX Congreso, hacer las modificaciones estatutarias correspondientes. No es baladí lo que se discute en cualquier caso en esa primera fase del Congreso, porque inmediatamente después se celebrará la Asamblea Federal de Izquierda Unida, también convocada con carácter ordinario, pero adelantada en el tiempo como no podía ser de otra forma. Y como los comunistas no llevemos las tareas y los debates aquilatados para acometer lo que va a venir después, la segunda fase del Congreso del PC se va a tornar muy compleja. En ese sentido, enmarcamos esta propuesta de resolución política que lo que trata es de tener en cuenta el debate producido en las agrupaciones, en las reuniones comarcales, el debate que aquí mismo se ha dado. Y consensuar o sintetizar los elementos más mayoritarios por parte de las agrupaciones para lanzarlos a la gente en un mecanismo de debate de ir y vuelta. Pero comenzamos la resolución política sobre dos elementos de coyuntura, de mera coyuntura, porque también ha surgido como una inquietud para muchos camaradas dos elementos que estaban sobrevolando el ambiente. Uno, la oferta de entrar en un supuesto gobierno de progreso, PSOE, Podemos, Izquierda Unida. La segunda, un llamamiento que ha ido circulando en el que destacaba el dirigente de Izquierda Unida, alguno también del partido, ha firmado en torno al llamado Plan B de Varoufakis. Que además, ha sido llamamiento no solo a tomar posición sobre la Unión Europea, sino a la constitución de un partido orgánico de la izquierda progresista que respondiera a ese intento de reforma de la Unión Europea. Comenzamos, por tanto, la resolución con estos dos elementos de coyuntura y, a partir de aquí, ya procedo a leer. Abordamos estas dos cuestiones previas. La primera se refiere a la posibilidad de que Izquierda Unida Unida Popular entre a formar parte de un hipotético gobierno de coaliciones mexicanas. Esta posibilidad vendría dada por la actual configuración de fuerzas parlamentarias como resultado de las elecciones generales del 20 de diciembre. Sobre este punto es conveniente destacar que Izquierda Unida Popular no ha recibido ninguna oferta en este sentido, sino que la misma viene del que se configura como fuerza principal de sustento del PSOE para alcanzar la presidencia del gobierno, esto es, Podemos. A partir del análisis de coyuntura que más adelante abordaremos, desde el Partido Comunista entendemos que ante la posibilidad o hipótesis de poder desanojar al PP del gobierno, los diputados de Izquierda Unida Popular solo pueden dar el voto de investidura a quien se presente como candidato alternativo e inmediatamente pasar a la oposición. El voto de investidura se otorgaría a partir de que se asuman unos presupuestos políticos básicos que respondan a las emergencias sociales de la población del país y que aparecen recogidas en el acuerdo alcanzado por la Presidencia Federal de Izquierda Unida celebrada el 28 de enero y resumidas en el informe de coyuntura aprobado por el Comité Federal del PSOE celebrado el 30 de enero. En lo que Felipe llamaría una tabla reivindicativa, pues aquí están los 16 puntos relativos a la modificación del artículo 135 de la Constitución, la aprobación del Plan de Emergencia Social y de Empleo, la elevación del salario mínimo, la derogación de la ley Mordafa, la creación de un plan de choque contra violencia de género, así hasta 16 puntos lo tenéis colgado y en cualquier caso, si alguien lo quiere consultar, está aquí. Esto, efectivamente, no es la revolución socialista, no nos permite conquistar el poder político, pero sí permitiría desalojar al PP y a Mariano Rajoy del gobierno y entender por qué se entrega el voto de investidura. Pero como quiera que las fuerzas que están llamadas a conformar ese gobierno, desde luego, no son las fuerzas del Frente Popular, ni son las fuerzas de la revolución socialista, nosotros no nos podemos comprometer ahí. Esos compromisos mínimos y urgentes requieren que desde nuestro papel en la oposición sigamos defendiendo el programa de ruptura democrática con el que concurrimos a las elecciones y que responden a la crisis social atacando a la raíz del problema, al sistema capitalista en nuestro país. En cualquier caso, el acuerdo que se alcanzara debería ser consultado a la militancia en su correspondiente referéndum interno, en el que los comunistas defenderíamos esta posición, negociación política de mínimos de emergencia a cambio del voto de investidura y paso a la oposición parlamentaria. Cualquier otra fórmula que se pretendiera explorar, aparte de quimédica, solo nos llevaría a volver a padecer las fortísimas contradicciones internas a las que nos abocó el acuerdo de gobierno en Andalucía y que nos colocó frente a una contradicción insalvable, atacar al bipartidismo sustentador del sistema mientras que se apoya a una de sus patas. La experiencia ya ha sido sancionada por la práctica y no debemos olvidarla. En otro orden de cosas, se ha cruzado en el debate la llamada a articular una posición común sobre la construcción europea en torno al llamado Plan B de Borufaki. Este llamamiento incluye la constitución de una fuerza política que lo sustente y que coincide con las fronteras económicas y políticas de una buena parte de los integrantes del partido de la izquierda europea. Y por otro lado, con alguna de las fuerzas emergentes surgidas en el sur de Europa. Se ha despertado cierto desconcierto al aparecer entre los firmantes de esa iniciativa algunos camaradas relevantes de nuestra organización. A este respecto, queremos señalar que las tesis aprobadas por nuestro Congreso, el XIX, así como las recientes resoluciones y propuestas políticas que hemos ido desarrollando en este Comité Provincial, que tendrán su continuidad en el debate colectivo que hoy arrancamos, establecen con nitidez que para los pueblos de Europa no existirá posibilidad de emancipación sin la ruptura con la UE y la Europa del Euro. Por tanto, nuestra posición es que debemos defender las salidas de la Unión Europea y del Euro, frente a los que sigan defendiendo que la Unión Europea es reformable. La experiencia griega muestra a las claras que seguir pretendiendo la reforma de la Unión Europea desde dentro no es más que seguir persiguiendo una entelequia. Es por lo anterior por lo que nuestra militancia debe tener claro que el llamado Plan B no es nuestro plan y que la formación política que pretende construir no es la nuestra. Despejadas estas dos cuestiones anteriores, pasamos a exponer las conclusiones mayoritarias de los debates que se han ido manteniendo en las agrupaciones y las comandas, como mecanismo de reflexión colectiva ante los acontecimientos vividos y especialmente una vez concluido el ciclo electoral que hemos afrontado durante todo el año 2015. Tras las elecciones del 20 de diciembre, nos emplazamos a un debate en profundidad que tenemos la oportunidad de volcar en el proceso congresual abierto por el Comité Federal. Por tanto, ninguna de las reflexiones y propuestas de la militancia va a quedar desaprovechada. Eso sí, habrá que encauzarla según las normas aprobadas, puesto que el pasado día 30 de enero se ha procedido a convocar el 20 Congreso en dos fases. Es el momento de que el conjunto de nuestra militancia debata, apruebe y actúe en consecuencia. Resulta urgente e inaplazable la toma de acuerdos que se deben producir en la primera fase del Congreso, pero debemos dotarnos de un marco de referencia y es el que aquí sometemos a consideración. Sobre la situación socioeconómica y escenario político e institucional. Es fundamental entender que la crisis social que soportamos, despauparación de las condiciones de vida de la clase obrera y sectores afalariados, pérdida de derechos sociales y políticos, desempleo masivo, incremento de la recha social entre hombres y mujeres, etc., es sistémica y no coyuntural. Esto quiere decir que el capitalismo no ha sufrido pérdidas, al contrario, los beneficios se han multiplicado y el proceso de acumulación de capital se ha acelerado. Además, cuando el sistema bancario entró en pérdidas a causa de sus experimentos especulativos, pérdidas conjunturales y puntuales, entre otros los procedentes de la burbuja inmobiliaria, fueron convenientemente rescatados y saneados con dinero público. La crisis social se vea revisada por las políticas monetarias y económicas marcadas por la Unión Europea. Es conveniente resaltar que las políticas de austeridad y recorte del gasto público impuestas por la UE son consustanciales a la misma. No hay que olvidar que el gérmen de la actual estructura de integración económica se sitúa en el acuerdo entre los monopolios del carbón y el acero, el famoso CK. Desde ahí, todo el desarrollo posterior no ha hecho sino anclar los mecanismos de acumulación capitalista y la conformación de una potencia imperialista que someten en su interno, entre otras, a las economías periféricas del sur de Europa que se someten a las políticas del centro como economías dependientes. El encramado jurídico-político-institucional de la UE responde a esto. Por tanto, la UE no es reformable. La alternativa de los pueblos de Europa pasa por construir una nueva fórmula de integración social y económica desde su soberanía, recorriendo el camino que en otras latitudes ya se inició. Todo lo anterior nos debe llevar a entender que las actuales condiciones de vida de la clase obrera y los sectores populares no van a poder ser mejoradas por un supuesto crecimiento económico. Este es sinónimo de acumulación de capital y para que se produzca y, como siempre, se hace a costa de la extracción de plusvalía y la devaluación del salario. Las actuales condiciones de vida de la clase obrera, lejos de mejorar, tenderán a empeorar y a perpetuarse. El empeoramiento vendrá de la mano de la necesidad de acometer la siguiente crisis del capitalismo financiero, que se produce como consecuencia del estallido de la burbuja especulativa sobre las materias primas. Las pérdidas del sistema financiero volverán a ser enjuagadas desde el dinero público con más recortes a aplicar sobre los ya previstos y aún no ejecutados. Más miseria y más desprotección social. En España hemos visto cómo ante la movilización popular en respuesta a las políticas antisociales, el sistema político impartidista y monárquico se ha recompuesto. Este proceso de recomposición ha sido facilitado por el reflujo en la movilización. Se ha tenido la habilidad de trocar la movilización en la calle por las ilusiones electorales, pero desde las instituciones no van a venir las respuestas a las demandas sociales. Esto puede abocar a una gran frustración colectiva y la experiencia histórica nos enseña que detrás está esperando el fascismo. Se alude a que vivimos una crisis de gobernabilidad, puesto que en el Parlamento actual no existen mayorías absolutas. Pero no debemos olvidar que cualquiera de las opciones de conformación del gobierno pasan por una de las dos fuerzas del bipartidismo. El régimen político ha sido tocado, pero queda lejos de estar hundido. También debemos tener en cuenta que si España no es independiente para adoptar decisiones económicas autónomas por el sometimiento a las conciendas de la Unión Europea, tampoco lo es para adoptar decisiones políticas soberanas. Por eso, de una u otra manera, es más que probable que se arme una solución de gobierno que se alinegue a los postulados al servicio cómplice de las políticas vigentes del imperio. En formato probablemente de gran coalición. Tampoco debemos perder de vista que en nuestro país se hará más un auténtico Estado penal que tiene los mecanismos y recursos listos para asegurar la gobernanidad del proceso de restauración en cualquiera de los supuestos que se pudieran dar. La propuesta comunista es la necesidad de articular la revolución democrática. Ante una crisis que no lo es para el beneficio del capital, solo cabe alzarse desde una posición de clase que confronte desde planteamientos que son, por definición, antagónicos. La emancipación del proletariado, que algunos tratan ahora de llamar precariado en un error de aplicación de categoría, necesita de la expresión política de la necesidad de superación del capitalismo. La abolición de la propiedad privada de los medios de producción se torna como la única vía para poder someter la economía a los intereses de la mayoría social. La nacionalización de los sectores estratégicos de la economía es la única forma de manera inmediata de satisfacer las necesidades más básicas de aquellos a los que se les niega lo más básico por mor de los intereses de la especulación y la acumulación capitalista. Para alcanzar este objetivo se requiere conquistar el poder político y esto requiere volver a plantear y ganar la lucha ideológica. El combate ideológico debe ser apuntalado desde el reconocimiento de la clase. Si vivimos unos momentos de baja conciencia de clase, deberíamos preguntarnos si nos hemos dedicado a extenderla o si por el contrario hemos colaborado con la situación. El sistema ganó cuando supo instalar en el imaginario colectivo el concepto de clase media. Hoy el espejismo desaparece, pero se empieza a colar a otro no menos peligroso, como es el de ciudadanía. Uno en el pasado y otro en el presente no buscan sino evitar el reconocimiento del hecho material de pertenencia a la clase de los explotados para evitar la organización política de la misma. Por eso es fundamental que nuestra propuesta política revolucionaria actúe de forma pedagógica, porque sin extensión de la conciencia de clase no habrá conquista del poder político. En ese sentido, es básico huir de postulados que abunden en los significantes vacíos y es básico insistir en la formación de nuestra militancia, en el manejo de un análisis de la realidad basado en las leyes y categorías del materialismo dialéctico y el materialismo histórico. La izquierda marxista no se construye sobre el recuerdo de nuestro glorioso pasado, sino sobre el futuro que pueda conquistarse con nuestros objetivos revolucionarios socialistas. Huir de significantes vacíos significa explicar con claridad que nuestra propuesta política quiere conquistar la democracia plena y no habrá democracia política sin democracia social. No habrá democracia social sin la salida de la UE y del Euro, de la OTAN y del Pacto del 78. Nuestra propuesta se sitúa en la ruptura, enmarcada en un proceso de revolución democrática que es una revolución contra la dictadura del capital. La revolución democrática necesita impulsar un proceso constituyente que tenga por objetivo las bases de una república democrática de los alrededores. Los comunistas no renunciamos a nuestro objetivo de alcanzar el socialismo, pero es claro que no podemos abandonar la lucha de la revolución democrática para poder seguir empujando el proceso histórico hacia nuestro objetivo final. Desintervenido de la lucha contra autocracia capitalista nos alejaría del proceso de acumulación de fuerzas y de las aspiraciones más inmediatas de inmensas capas sociales. Las demandas de la clase trabajadora no van a ser resueltas de la mano de las instituciones del régimen del 78, por lo que es imprescindible la ruptura comunismo. Para esa ruptura se necesita articular la movilización y la respuesta social desde estrategias unitarias y de clases. A este proceso político es a lo que llamamos unidad popular, que no es por tanto ni el nombre de una candidatura ni ninguna cosa por el estilo. La unidad popular debe ser construida desde la unión de la clase obrera y los sectores populares y asalariados, en torno a sus organizaciones referentes, pero ésta no se dará en el vacío, ni en la mera declaración de intenciones, porque el proceso de acumulación de fuerzas se construye en la movilización. Ésta engendra las bases de creación de espacios de poder popular y educa políticamente a las masas en una relación dialéctica entre teoría y práxis. Las plataformas unitarios y transversales de la movilización que hoy representan sobre todo las marchas de la dignidad son los instrumentos desde donde alcanzar alianzas sociales que permitan construir acuerdos programáticos y políticos. En la movilización sostenida sobre reivindicaciones básicas contra el empobrecimiento de la clase encontraremos el anclaje para tejer un programa político de transformación social y abordar el discurso político que pueda ser exportado a otros escenarios, entre ellos el electoral y el institucional, que no son sino otros frentes de lucha. Pan, trabajo, techo, dignidad y república. Hacen una llamada directa a los que sufren las condiciones de sobreexplotación del sistema, apelando a la realidad material de la clase, pero además permiten explicar que no es posible la resolución de estos graves problemas en el actual marco económico y político. La ruptura que profundamos se entiende perfectamente en esos marcos unitarios de acción en los que trabajamos, mientras que en determinados círculos políticos o no se distingue de la reforma o se sustituye de manera deliberada. No existe proceso constituyente que no se haya armado previamente en torno a espacios sociales y políticos de poder popular. La confrontación que busca la superación política del sistema debe darse desde espacios reales de disputa del poder político. Esto se muestra incompatible con acuerdos superestructurales por más regeneracionistas que se nos quieran presentar. Valgan como ejemplo a las plataformas ciudadanistas. Nuestra propuesta de construcción de unidad popular parte del encuentro en la lucha social para desde ahí abordar la lucha política. Lo contrario volvería a crear ilusiones y espejismos que quedarían a la espera de la llegada del mesías de turno. Necesitamos un modelo de partido que responda a los requerimientos de la nueva fase que definimos como la de la revolución democrática. En este proceso la clase necesita ser representada directamente y sin un intermediario. Para poder construir junto con otros muchos la unidad popular desde la movilización y el trabajo político tenemos que poder ser interlocutores directos del conflicto social y en el seno del mismo. La lucha de clases, en su expresión social, política e ideológica, necesita de sus referentes plenamente identificados. Y eso no es posible hacerlo desde la clandestinidad autoimpuesta que hemos vivido hasta ahora desde el Partido Comunista. De manera autocrítica tenemos que reconocer que el PC necesita reformular sus planteamientos políticos, organizativos e ideológicos. Hemos perdido la orientación revolucionaria en pos de una estrategia estrictamente electoral y la acción política se ha ido reduciendo a lo meramente institucional, al tiempo que se ha perdido la orientación revolucionaria y de clase. Además, el PC está diluido en un modelo de izquierda unida que ha degenerado en un partido político al uso de carácter socialdemocratizante. Desarrollar un modelo de partido en las condiciones de la revolución democrática y la estrategia de la unidad popular es incompatible con el mantenimiento de la actual conformación de izquierda unida. Necesitamos recuperar la plena soberanía del Partido Comunista y el conjunto de sus funciones en todos los niveles. El ideológico, el político, incluido el electoral e institucional, y el organizativo, incluyendo los económicos. Además de realizar un rearmideológico, desde nuestros planteamientos más genuinos, desde la recuperación del sentido de clase en nuestro partido, huyendo de planteamientos basados en una retórica revolucionaria y una praxis socialdemócrata o directamente liquidadora. Huir del revisionismo, tanto de la realidad como de nuestras teorías básicas. Huir del tacticismo y del oportunismo en el análisis y el discurso para entroncar con las propuestas coherentes con el método de análisis marxista y sus presupuestos. Actuar en el marco del conflicto social requiere adecuar nuestras formas de organización en la base, pero para ello es indispensable poder actuar de forma autónoma. Hoy no es compatible la reconstrucción del partido desde los planteamientos que apuntamos con el sostenimiento de estructuras partidarias paralelas que las transminan nuestros esfuerzos. Los espacios unitarios no pueden ser sustitutivos de las organizaciones que los integren y menos cuando suponen un claro rebaje del contenido político e ideológico en la propuesta que lanzan a la sociedad. Fortalecer el partido comunista para contribuir a la construcción de la unidad popular en el proceso de acumulación de fuerzas inherentes a la revolución democrática. Aquella que responde a la situación en la que ni los explotadores pueden seguir opiniendo como lo venían haciendo, ni los explotados pueden seguirlo soportando. Este es el momento del partido comunista, del referente nítido de la clase obrera y de sus aspiraciones, abierto a todos los que se reclamen del ideal y sancipatorio de nuestra clase.